Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más a un vídeo nuevo. Esta vez te traigo los favoritos, los productos favoritos de maquillaje, herramientas y todo eso que he ido utilizando estos tres últimos meses de septiembre, octubre y noviembre. ¡Adelante! Bien, vamos a comenzar primero por la piel, ¿de acuerdo? Lo que más he utilizado a la hora de hidratar por las mañanas es esta crema de Sephora. ¡Uy, qué quemada se ve! Perdonad la iluminación hasta que encuentre el punto a la nueva ubicación, va a ser un poco complicado, pero si lo acerco así, lo vais a ver. Es la crema ligera muy hidratante de la marca Sephora y es en concreto el tamaño de 30 ml. Y bueno, pues la he estado utilizando estos tres últimos meses y me ha encantado tanto por su absorción como me deja la piel de hidratada sin verse brillo, sin verse demasiado jugosa. Es decir, me ha aportado la hidratación justa y necesaria para maquillarme, además que parece que dejaba la piel bastante lisa y soportaba muy bien el maquillaje. La verdad es que hacía que durara bastante. Es bastante ligera, absorbe muy rápidamente, apenas tiene perfume, perfume a crema. Y bueno, en concreto yo probé un tamaño de prueba de 30 ml. Es libre de aceites, con lo cual es perfecto para las pieles mixtas y grasas. Y además es en loción, es bastante ligera, con lo cual es muy muy agradable para este tipo de cutis. Después, algo que me ha gustado mucho y me ha sorprendido es esta prebase para los ojos y para la zona del contorno de los ojos de la marca Peace Vice y se llama Perfect Eyes Refresher. Y bueno, es un producto que se aplica por las mañanas e inmediatamente a la hora de aplicarlo se difuminan las líneas de expresión, las bolsas bajan de intensidad en cuanto a su esplendor hinchado de por las mañanas. Vosotras me entendéis. Nos quita esos ojos hinchados y cansados de dormir. Y despierta, despeja totalmente la mirada que da gusto. La verdad es que es un producto que me ha gustado bastante, me ha sorprendido. De hecho, el tono se llama Wake Me Up, es decir, levántame. Y otra cosa que tiene es que me ha encantado porque tiene como unos pigmentos reflectores que aportan luminosidad y nos despejan totalmente el área del contorno de los ojos y parece que estamos totalmente descansadas. Viene así en un formato tipo gloss. Y bueno, el color es como un color blanco rosado. Ahí lo vais a poder ver un poquito. Y la verdad es que al aplicarlo da una sensación de frescor inmediato bastante importante. A mí me ha gustado mucho y de hecho se lo he regalado a algunas amigas. Y bueno, pues que os lo recomiendo bastante. Como base de maquillaje, mi favorita de estos tres últimos meses ha sido la archiconocidísima Studio Fix Fluid de MAC. Esta de aquí en concreto en el tono NW20, que es mi tono de piel. A veces soy NC25, NC20, pero normalmente utilizo una base con subtono rosado. Y esta en concreto me gusta mucho, tanto por durabilidad. Dura más de ocho horas. Además contiene difusores ópticos, que lo que hace también es que difumina las líneas de expresión y las arruguillas. Tiene un acabado mate. Tiene una cobertura alta, bastante alta. Es muy pigmentado, así que con poquita cantidad cubre es bastante área del rostro. Y aunque el olor es particularmente fuerte, es una base que en fotografía queda genial, queda preciosa. Al natural, sí es cierto que sí que se nos ve una piel cubierta, pero te da un aspecto bonito. Es un acabado mate natural. Tampoco se queda la piel demasiado acartonada. Eso sí, es para pieles mixtas, grasas. En pieles secas, por favor, no os la pongáis porque sí que se va a ver acartonada, ¿de acuerdo? Y esta me ha encantado mucho. De hecho, la uso desde hace muchísimos años. Como polvos, me ha sorprendido muchísimo estos de Benefit, que son los de Professional Agent Zero Shine. Y es este botecito de aquí tan mono, que además es súper práctico, porque lo puedes llevar en el bolso, lo puedes llevar en el neceser. Y aunque son polvos sueltos, no se van a caer. Porque viene con este tipo de dosificador, viene un taponcito, aquí tiene un tapón de seguridad, tú lo abres, vuelcas aquí los polvos, ¿vale? Ahora no lo voy a hacer, evidentemente. Lo cierras y luego aquí abajo desenroscas y aparece una mini brocha Kabuki con la que yo lo que hago es empaparla de producto del tapón y aplicármela en las áreas que quiero matificar, ya que este producto es especialmente indicado para matizar y para hacer que no aparezca el brillo, para matar el brillo. Y luego además también hace que el poro se vea mucho más fino, ya que tiene pigmento o extracto de lentejas, si no recuerdo mal, que además disipa los poros, hace que como que desaparezcan y es una muy buena opción para todas aquellas personas con pieles mixtas, grasas o que además tengan el poro un tanto abierto. Se puede aplicar tanto bajo de la base de maquillaje como encima, es muy curioso, pero sí, se puede. Además su textura es muy suave, es muy volátil, no pesa nada sobre la piel, parece que no llevas nada, parece que cuando te lo aplicas no tocas polvo, no tocas nada y la verdad que son muy muy cómodos de llevar puestos y en el bolso. Después os voy a mostrar estos polvos bronceadores, son los polvos de Nars, los archiconocidísimos Laguna, que son mis favoritos mundiales a la hora de broncear y de hecho son tan tan favoritos que ya los he acabado este mes de noviembre, me queda ahí una pequeña bolita, qué pena, me dan ganas hasta de llorar, porque es que me encantan. Y bueno, pues vamos a tener que poner una hojita para poder reponerlos, ya que es un producto que creo que ronda los 35-36 euros, es un poco caro, pero es un producto que realmente merece la pena tenerlo en el neceser, porque es que lo vas a usar tanto en verano como en invierno, de hecho yo lo he utilizado durante todos estos meses. Es un favorito que aparece siempre en mis vídeos de favoritos. Me gusta mucho porque tiene un acabado bronceado natural, con un ligero brillo dorado, un ligero shimmer que te aporta luminosidad al rostro y que puedes utilizar también como contorno, porque como contorno la verdad es que tiene ese subtono marrón neutro que hace que el contorno se vea muy muy natural y se vea muy muy bonito, la verdad es que os lo recomiendo si no la habéis probado. Como sombras voy a recomendar esta paleta, mi favorita de estos tres últimos meses, es la Matte Eye de Too Faced, me encantan estas paletas, tengo tres, tengo Romantic Eye, Naked Eye y esta, la Matte Eye, me encanta, creo que me faltan tres o cuatro por completar la colección, esta me fascina porque son tonos totalmente mates, que a mí particularmente con la edad me va apeteciendo más tonalidades más mates, no tan brillantes y tiene pues un poco de todo para completar un look tanto de día como un look de noche. Como podéis ver, tiene varios tonos para iluminar en blanco y rosado, tiene varios tonos para hacer degradados y bueno pues bases muy bonitas y tonalidades oscuras pues muy ponibles, marrón, azul casi negro, que particularmente a mí me encanta esta paleta también para ojos marrones, creo que es preciosa e incluso para ojos verdes también. En fin, que es una maravilla y os la recomiendo. ¿Qué más? Os voy a enseñar, otra cosa que he usado muchísimo estos tres últimos meses es, como no, esta máscara de pestañas de la marca Débora, es la Lash Creator Volume & Care, recordaos que, bueno, no hace falta que él no recuerde que Débora es una de mis marcas fetiche y que esta máscara es una pasada tanto por la forma del bubillón, que es plano por un extremo y redondeado por otro, como por la largura, como por el que es cónico, acaba en punta, con lo cual llega hasta las pestañas más finas, más pequeñitas y además por la formulación que contiene la máscara, que además de proporcionar volumen, una negrura bastante importante, además cuida las pestañas, las hidrata y las nutre. Es una pasada porque a la vez que te las maquilla, pues te las trata. Otra cosa que me ha sorprendido gratamente es de Mercadona, es de la marca Deli Plus y es este lápiz para cejas, se llama cejas automático de Deli Plus Color y bueno, pues en una parte tenemos lo que viene a ser el perfilador de cejas, que es como una especie de cerita que sube y baja, ¿vale? Es importante que suba y que baje, porque hay algunas que suben pero no bajan. Y me ha gustado bastante porque, de hecho, llevo las cejas ahora perfiladas con este perfilador y tiene un color bastante interesante, es el número uno y es apto para rubias, castañas, castañas claras y la verdad me gusta bastante porque pigmenta bastante y además tiene una larga duración y lo que es más chocante es que creo que el producto en sí tiene que tener alguna especie de cera que hace que la pestaña, la ceja, perdón, se queda como fija, ¿de acuerdo? Después, en esta otra parte viene a tener un gubillón que lo que nos permite es cepillar nuestra ceja, peinarla con facilidad e incluso difuminar algunas zonas por si la hemos marcado demasiado. Me ha gustado muchísimo, volveré a repetirla, de hecho la tengo casi entera porque dura bastante y además es muy baratita, no recuerdo el precio pero ya sabéis, es de Lip Plus. Otra cosa que me ha fascinado este mes es el labial de Kat Von D, el Everlasting Liquid Lipstick en tono Lolita. No os lo he mostrado por YouTube pero en Instagram sí que os hice alguna foto y es un labial que me gusta muchísimo pero no para todos los días sino para, no sé, algún fin de semana, por la tarde, por la noche, algo así. Es un color muy muy particular ya que tiene una base rosada y marrón bastante importante y es un color que yo creo que favorece en general a casi todo el mundo, ¿vale? No sé, todo es que lo probéis en el stand porque es famoso por la tonalidad que tiene y no sé, a mí particularmente me queda bien, me gusta y la verdad es que lo he utilizado también bastante estos últimos meses. Seguimos con labios. En labios he elegido estos dos Rouge Edition Velvet de Bourjois, en concreto el tono 2 Fran Bourjois y el tono 8 Grand Cru. Y son estos dos tonos de aquí, como veis, tan preciosos, un tono para el día y un tono para la noche. El de arriba es un tono fresa natural con un acabado, bueno, son los dos totalmente mal y a tercio pelado, ya sabéis cómo son estos labiales y la verdad es que la duración es extraordinaria, el acabado no es nada pesado, a mí no me cuartea excesivamente los labios, pero sobre todo lo que más me impacta son los tonos, sobre todo el tono del rojo, del 8, el Grand Cru, ya que es un rojo sangre muy profundo y es muy particular, es muy muy bonito. Comentaros que sí que al estar utilizando estos labiales mucho tiempo, sí que he notado que el labio se me ha ido resecando, pero no hay Carmex que no solucione esto. Os lo enseño porque este producto en concreto es también favoritísimo por eso, porque al estar utilizando estos labiales, concretamente estos tres labiales tan mates, sí es cierto que los labios se resecan. Entonces Carmex para mí es imprescindible a la hora de maquillarme, me lo pongo antes de maquillarme los labios, un ratito antes y por la noche también me doy una capita del Carmex para rehidratar los labios y que vayan recuperando pues eso, su tersura, su suavidad y que no se vean pielecitas. Lo recomiendo también muchísimo. Más cosas, como brochas os voy a enseñar esta de aquí, que creo que la habéis conocido anteriormente ya que creo que la marca Missha y MAC también tuvo este tipo de brochas a la venta, no sé si seguirán a la venta, yo creo que sí. Y es una brocha muy particular, como veis parece un cepillo de dientes o para lavarse la espalda en miniatura, pero en definitiva es una brocha para la aplicación del maquillaje. Y bueno pues me ha gustado bastante para extender todas las bases porque además es que llega perfectamente al área del contorno de los ojos, a la zona de la nariz, por todos lados. Y la verdad me ha gustado mucho, me ha facilitado bastante pulir el maquillaje, se queda muy bien, se queda como muy integrado a la piel y la verdad es que sí. Eso sí, creo que sería recomendable pues para bases de maquillaje fluidas y en crema también, que lo he probado con la Estudiotek de MAC, pero sobre todo fluidas porque permite trabajarla muy bien y aquellas bases con una cobertura muy alta las pule y las difumina perfectamente. Esa sí, esta la compré en AliExpress, os dejaré el link en la cajita de información por si os interesa porque además fue muy baratita, eso sí me tardó casi un mes en llegar. Bien, en AliExpress también encargué un juego de cinco brochas que son clones de las famosas brochas Kabuki de la marca NARS y bueno me parece que están bastante bien, solo que alguna que otra me ha saltado algún pelito, pero cosa que no hagan también otras brochas de más calidad, ¿no? Bien, os voy a enseñar, esta es la Mizubake, esta de aquí, me encanta para aplicar el contorno, para hacer el contorneado, para la nariz también, no sé, en general también para aplicar polvos así con ligeras presiones, me gusta bastante este tipo de brocha, el pelo lo veo súper suave, está bastante, es bastante tupido y esta en concreto no me ha soltado todavía ningún pelo, lleva aquí incluso la bonita final y todo como la Mizubake original de NARS, ¿qué más? También pedí, bueno venía el set, ¿vale? de todas, esta es la brocha Kabuki Mie y como veis es idéntica lo único es que aquí les falta por rellenar, se ve la goma, no sé si lo veis, pero bueno no importa, pero está también perfecta, está perfecta, esta sí que me ha soltado algún pelito y como veis tiene la misma forma, es una forma de llama y la verdad es que está genial, es una brocha que me ha gustado mucho para aplicar polvos, para aplicar bronceador, en general para todo tipo de producto en polvo, compacto y suelto, es una brocha que merece la pena. También pedí la Kabuki Yachillo, bueno os repito, vienen en el set, son cinco y la verdad es que esta es una de las que menos me ha gustado ya que está mal rematada, se ve aquí el hilo que sujeta el pelo y me ha soltado algún que otro pelito, pero bueno como tengo otra de mejor calidad pues voy jugando un poco con las dos. También venía la Kabuki Ita, esta de aquí, además es que está perfecta, viene también con el logo de Nars, el tacto es espectacular, es idéntico a la original y el pelo también, lo que creo es que la han hecho un poquito más corta, no lo sé, vosotras me diréis, pero es también perfecta para aplicar cualquier tipo de producto en polvo y la verdad es que me gusta muchísimo, estoy muy encantada con estas. Y otra que me salió rana es esta de aquí, que ahora mismo no recuerdo el nombre, si lo sabéis por favor dejármelo en la cajita de información. También está un poquito mal rematada, el corte no está bien hecho, saltan algunos pelos y en general no, esta no me ha gustado, en teoría es para aplicar la sombra de ojos, para difuminarla, pero además de que es muy gruesa y suelta pelo pues como que la voy a desterrar por ahí y no la voy a utilizar. En fin, que podríamos decir que de estas cinco brochas que me costaron, no sé si fueron 10 euros o 11 euros, baratísimas, quitamos dos que no me gustan, que han salido malas, me quedo con tres, pues por el mismo precio me sigue pareciendo muy buena opción. Si a ti te llegan todas perfectas, pues oye, pues ya has triunfado. Pues nada, eso es todo, espero que os hayan gustado estos favoritos de estos tres últimos meses, contadme cositas por aquí debajo en la cajita de información si a lo mejor habéis coincidido conmigo en alguno de los productos y recordaros que tenéis todos los links a mis redes sociales aquí debajo y sobre todo, sobre todo, que te suscribas, que es gratis y que a mí me haces muy feliz. Pues nada, muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!